bienvenido a los vigilantes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones se las llevo el mar la lupe hola arrasa con turistas en encenada un grupo de turistas que no respeto los letreros que advertían sobre no cruzar a un área restringida en la bufadora en encenada baja california terminó siendo arrastrado por una ola los hechos se registraron la tarde del pasado 25 de julio cuando los bañistas descendieron al área rocosa en donde las olas terminaron arrastrándolos ante la mirada atónita y gritos de los presentes se las llevó el mar a las muchachas la lupe subanse a las piedras se escucha decir a una mujer quien afirma que no respetaron las señales de no cruzar los reportes indican que las personas arrastradas por las olas lograron ser rescatadas sin mayores daños tras la viralización del vídeo el ayuntamiento de encenada recordó que la bufadora es un área a la cual no está permitido ingresar el gobierno de encenada hace un llamado a los visitantes a respetar los señalamientos de prohibición a fin de evitar riesgos detalló en un comunicado no es la primera vez que se ha detectado a personas que están en áreas no permitidas y arriesgan su vida por tal razón se reforzarán las medidas de seguridad y la aplicación de sanciones agregó el primer edil informó que giró indicaciones para que refuerce la vigilancia además de colocar más señalamientos para informar a los visitantes los riesgos que corren al ingresar a zonas prohibidas y y y y y y y y y Gracias por vernos no olvides comentar y compartir.